Centro de Superación Personal presenta el Taller Empresarios Desarrollando y Guiando Empresarios. Tomando en cuenta que la creación de empresarios líderes ha tomado gran relevancia durante las últimas décadas, es en este taller, por medio de la adquisición de nuevos patrones de conducta y pensamiento, que se incrementa la calidad de vida de los participantes, y así puedan desarrollar su máximo potencial. Formando empresarios que no solo contribuyan en la solución de problemas de sus empresas, sino a su vez, de su entorno familiar y social, manteniendo la filosofía que, para tener éxito y lograr la autorrealización como ser humano, deberá alcanzarlo simultáneamente en todas las áreas de su vida. Con la participación de empresarios exitosos y consultores internacionales, cuentan con una gran trayectoria y experiencia en cómo lograr que las personas produzcan resultados. Ha hecho un cambio radical en mi vida. Y esta es tu oportunidad. Empresarios Desarrollando y Guiando Empresarios. Un día me encontré corriendo, corriendo al trabajo por no llegar tarde, y de pronto dije, espérate, ¿por qué corro a cumplir el sueño de otra persona? A cumplirle reglas a otras personas, con horarios que no me gustan. Y yo dije, Pablo, ¿qué estás haciendo por tus sueños? En estos tres días, esto es lo que usted aprenderá. Cómo administrar efectivamente su tiempo, visión y planeación estratégica de metas y objetivos, calidad en las relaciones con los que te rodean, aplicación de los principios natos y desarrollo de principios adquiridos de liderazgo, estrategias para trabajar en equipo, efectividad en el servicio al cliente, técnicas de ventas y negociación, herramientas de innovación y productividad. Yo aprendí cómo ser el mejor vendedor, cómo poder hablar con su gente, cómo poder hablar con su familia. No hay límites para alcanzar las metas en la vida. Con un poco de información transformada en sabiduría, podemos lograr todos nuestros sueños. Empresarios Desarrollando y Guiando Empresarios Hotel Ramada Plaza Newark, New Jersey Julio 14, 15 y 16 Llame ahora mismo para reservar su lugar al 732-583-3891 Una producción de www.centrodesuperacionpersonal.com www.centrodesuperacionpersonal.com Chau el primero es el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!